Sí, en realidad, bueno, acá estamos comenzando un curso de aspirantes, ayudantes de conductores. En realidad, después de muchos, y de vuelta, muchos esfuerzos, y gracias a la provincia que entendió la situación, ¿no?, de poder formar a la gente para poder formar, ¿no?, el personal como corresponde. Y, bueno, también agradecerle, dejame agradecerle también un poco al gremio de la fraternidad, que fue el quien hizo todos los contatos y vino y negoció con provincia para que entendiera realmente cómo nos manejamos dentro de lo que es la capacitación de conducción. Y, bueno, acá estamos ahora formando estos cuatro aspirantes para ayudantes de conductores para después, cuando finalicen ellos, ya ingresar y finalizar en el curso que arrancamos en el 2019 con los conductores. Bien. Bueno, ¿cuáles son los contenidos que van abordando? Bueno, nosotros, el estudio de aspirantes de conductores se basa en lo que es reglamento y señales, física básica, mecánica básica, electricidad básica y lo que es la parte tractiva, lo que es la locomotora en sí, en este caso base de vapor y seguridad de higiene. ¿Y cuánto tiempo lleva el desarrollo de la capacitación? ¿En cuánto tiempo estarán formados como para ya estar habilitados? Bueno, nosotros arrancamos el 13 de septiembre el curso y la capacitación son 56 días hábiles. En realidad, ahora la fecha de examen ya la tenemos dada por la SENRT, que es para el día 30 de noviembre. Los exámenes se van a rendir en Ingeniero Jacobacci en la escuela técnica de allá. Nosotros, en el arreglo con provincia, el convenio que se hizo, que hizo el sindicato de la fraternidad, o sea, nuestro objetivo es Julio Sosa con el señor Pablo Muñoz, que fue quien, por intermedio con la autorización del ministro Cávaco, autorizó a hacer este curso. Ahora vamos a rendir allá en Ingeniero Jacobacci en la escuela técnica. ¿Y esto es una habilitación nacional? Sí, sí, sí. Nosotros, para comenzar este curso, tuvimos que pedir, o sea, anunciarlo previamente en la SENRT, en la Comisión Nacional Reguladora de Transporte Ferroviaria. Nosotros vamos a ir al Ingeniero Jacobacci a rendir el examen porque realmente somos cuatro personas, si no los inspectores nacionales no se movilizan por cuatro compañeros, si tiene que ser más de cinco. Y como en Ingeniero Jacobacci están rindiendo, están haciendo un curso de capacitación para conductores, entonces aprovecharon y entonces los compañeros de la fraternidad hicieron para que ellos puedan rendir allá.